Jessica Marilis salió a trabajar de taxista en Didi y terminó muerta. La conductora de la plataforma, que funciona de forma similar a Uber, había sido reportada como desaparecida por amigos y familiares quienes usaron las redes sociales con la esperanza de volver a ver a Jessica. Con apenas 30 años, Jessica Marilis salió de su casa en la Alcaldía Itzapalapa de la Ciudad de México el pasado 18 de noviembre. La familia de Jessica perdió la comunicación con ella a partir de ese día, por lo que de inmediato comenzaron a solicitar ayuda en redes sociales para encontrarla. Sin embargo, los múltiples esfuerzos en las redes no lograron con que su familia pudiera volver a verla. Las teorías apuntan a que Jessica habría sido víctima de robo ya que el automóvil no fue encontrado cerca donde se encontró su cuerpo.